Hola espartanos y espartanas, soy Sergio Vallejo Martínez de espartantraining.es y hoy vamos a hablar sobre el tratamiento del helicobacter pylori del cual estoy afectado, tengo el grupo en el facebook afectados por el tratamiento del helicobacter pylori y otros antibióticos es necesario que estemos ahí y busquemos unión para poder buscar solución a nuestro problema y bueno, como siempre un saludo cordial a todas aquellas personas que sufren estas enfermedades tan incomprendidas derivadas por antibióticos como puede ser mi caso y de más gente o bueno, crón, colitis ucelosa propiamente, enfermedad de intestino irritable, lupus, etc. mucho ánimo a todos, todos unos espartanos y unos luchadores bueno, comencemos el helicobacter pylori, ya esta bacteria mundialmente conocida, ¿verdad? hablemos del tratamiento en fin, siempre que tenemos, la historia comienza un poco, ¿no? del mismo tipo a todo el mundo en plan, pues la gente tiene problemas de digestivos acude al médico bueno, pues, te vamos a hacer la prueba del helicobacter pylori te lo encuentran y ya todos los problemas es esa bacteria es decir, ala, ya está, tú el reflujo que tienes es por el helicobacter pylori tus problemas todos vienen por ahí, ala, ya está tratamiento antibiótico y ala, solucionado, ¿verdad? bueno, pues como en mi caso, como en el de otros muchos, no todo el mundo conoce esta bacteria pero vamos a dar unas explicaciones sobre ella y por qué no no es tan real el tratamiento como nos quieren hacer entender de que todo es el helicobacter pylori ¿por qué? bueno, empecemos a partir de conceptos básicos muy sencillos, ¿no? bueno, aquí, pues, aporto aportar una imagen sobre sobre la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ¿de acuerdo? hecho en el año 2016 sobre microbiota en el que, bueno aquí se hablan que hay entre 500 y 1000 especies de microorganismos es decir, de bacterias en el tracto gastrointestinal bien también según el el profesor yo creo que la persona más entendida de España y una de las más entendidas del mundo Juan Miguel Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid también hablando con él me comentó que se han identificado hasta el día de hoy 400 especies distintas de bacterias en el estómago es decir, desde que se descubrió el helicogacter pylori hasta ahora bastantes más ¿verdad? bueno simplemente con esto sin entender mucho claro la gente que no sabe nada cuando descubre una crosa todo se cree que es eso pues todo es pylori todo es clostridium difficile ¿no? como solo es Ardor pues ya todo es ahí bueno el que sabe un poco más pues se replantea más las cosas ¿verdad? entonces nos puede parecer bastante tonto y bastante llevado al absurdo que todos nuestros problemas se lleve a solo una bacteria cuando estamos viendo que por lo menos aquí hay no hay mucho consenso a lo mejor de un número exacto pero en este estudio estamos viendo que bueno hay entre 500 y 1000 especies distintas según el profesor 400 en el estómago vamos si ajustamos unas 800 especies distintas de bacterias y solo a una le vamos a echar la culpa de todo pues creo que es bastante erróneo el planteamiento ¿verdad? supongo que el que lo esté escuchando ahora también lo entenderá así porque claro hasta ahora a lo mejor pensaba que estaba esa y el clostridium difficile que crea la enfermedad de colitis ulcerosa o lo provoca es uno de los motivos también pues claro el que hasta ahora solo descubría esas dos y a la beca y tantas pensará que bueno pues a lo mejor no es lo que nos han contado ¿verdad? ampliando claro empezamos por molestias digestivas ¿verdad? bueno vamos a ver otro otro estudio de Yoshio Yamaoka del año 2010 en el que nos comenta los genes que controlan la respuesta inflamatoria del huésped pueden acentuar o atenuar la respuesta inflamatoria y por lo tanto la incidencia de resultados adversos asociados con una infección menor secreción de ácido y una mayor susceptibilidad al desarrollo del higoácter pylori pastritis atrófica inducida y cáncer fástrico bueno ahora enseñaremos otro estudio pero vamos a a dejar una cosa clara es decir aquí ya se está estableciendo una relación entre una inflamación crónica de bajo grado es decir que no tiene por qué la PCR estar aumentada sin embargo si una proteína CRC ultra reactiva como bien siempre comenta el gran nutricionista investigador Pedro Carrera Bastos saludos Pedro y bueno que es una prueba muy cara que a día de hoy no se realiza de acuerdo pero claro aquí ya nos está diciendo que puede que haber detrás de esto una inflamación a día de hoy ya se ha habido por mucha gente que inflamación crónica y disbiosis son dos conceptos que suelen ir muy de la mano es decir disbiosis para el que no lo sepa es una desregulación en la microbiota como en este caso puede ser pues un aumento del helicobacter pylori también podría ser un aumento del activo del actobacillus por ejemplo todo en general la microbiota tiene que estar bien regulada un exceso de una aunque sea buena puede ser malo por ejemplo están los ejemplos pues de sobrecrecimiento bacteriano o sea las bacterias son muy buenas pero claro si pasan demasiadas al intestino delgado del colon al intestino delgado pues nos dará problemas ¿de acuerdo? entonces bueno todo tiene que estar en su justa medida entonces esta relación entre inflamación y disbiosis es muy estrecha algunos autores señalan que es como el huevo o la gallina que fue antes la disbiosis y luego la inflamación o la inflamación y luego la disbiosis bueno aquí nos recalca que una inflamación puede conllevar un aumento de helicobacter pylori por una bajada de ácido clorhídrico en el estómago ¿no? veamos el siguiente estudio la infección por helicobacter pylori también puede inhibir la secreción de ácido gástrico inhibición de la expresión genética de la bomba de protones la hipocloridia puede conducir a la colonización gástrica por inductores bacterianos más potentes de la inflamación es decir y una cosa hay que tener claro nos está indicando que el helicobacter puede producir puede inducir una hipocloridria la gente piensa el helicobacter viene en el estómago medio ácido claro tal tengo problemas gástricos normalmente reflujo acidez joder me está dando más acidez de la normal bueno el helicobacter no se encuentra justo en un medio ácido de hecho crea su propia ureasa para encontrarse en un ambiente más alcalino para que entendamos el pH iría desde 0 hasta 12 verdad 1 neutro sería el 6 bueno el helicobacter en el estómago está entre 2 y 3 normalmente el helicobacter no se encuentra cómodo en esto y se crea ureasa que que bueno se llega a inactivar con un pH de 6-7 es decir que el helicobacter se encuentra cómodo hasta esos puntos casi verdad pues eso es un entorno bastante neutro para lo ácido que debería estar el estómago entonces ¿qué ocurre? hay una inflamación crónica de bajo grado que para que entienda la gente una inflamación esto es como cuando te haces un esguince o cuando te haces una herida y se inflama que tienes una pérdida de función en el tejido es decir pues no puedes doblar bien el pie no puedes hacer fuerza con él estás dando un corte en la mano se te inflama no lo puedes doblar igual te cuesta es decir se produce una pérdida de función ¿qué quiere decir una pérdida de función en un tejido como es el estómago? quiere decir que no va a hacer su función y no va a haber una buena secreción de ácido ácido ¿vale? de ácido clorhídrico por tanto va a haber una hipoclorhidria una hipoclorhidria que le va a venir muy bien al helicópter para aumentar su población él se encontrará cómodo con un pH menos ácido es decir más alto entonces claro ahí se produce la superpoblación luego dicen claro pero es que tengo reflujo tema de hernia diato y demás efectivamente aquí pasan dos cosas una hay inflamación que hace que el estómago no funcione bien es decir si una persona sana normal tiene un periodo de duración de una digestión en el estómago en torno una hora y media dos horas eso va haciendo la digestión tarda ese tiempo breve y está bien ¿qué ocurre cuando tenemos problemas con hipoclorhidria? pues que en vez de estar esa hora y media dos horas pues podemos estar tres, cuatro horas el doble de tiempo ¿qué sucede? el cardias y el esfínter esofágico inferior están sometidos a un trabajo extra es decir se cierran para que no haya un reflujo al esófago que es lo que todo el mundo dice que tiene reflujo con acidez ¿verdad? ellos por sobreuso se cansan además nos estamos moviendo y demás ellos tienen que compensar eso para que no regurgitemos el alimento ¿verdad? con el tiempo terminan perdiendo esa fuerza que tenían además recordemos hay una inflamación crónica de bajo grado sistémica en toda la zona ¿eso qué quiere decir? acordeémonos del dedo o del pie esto quiere decir que estos tejidos esta musculatura también se ve sometida a esto igual que nos pasa con el pie y con el dedo no van a hacer bien su trabajo para contraerse y cerrarse es decir están sometidos a dos estresores uno la inflamación y dos el exceso de trabajo mecánico que tienen que hacer para cerrarse entonces claro se nos produce este reflujo no es que tengo mucha acidez en el estómago bueno claro hay poca acidez de acuerdo lo que pasa que comparado al entorno en el que habita el esófago a poca acidez que hay en el esófago para el estómago para poca acidez que hay en el estómago en el esófago ya no resulta mucha porque es un ambiente mucho menos ácido de acuerdo un pH de diferencia de 1 ya es bastante entonces claro notamos esa acidez pero en realidad lo que estamos teniendo es un hipocloridia no quiere decir que no haya casos en el que haya un exceso de acidez entonces bueno pero suelen ser los menores casos y se tendría que plantear de otra forma bueno una vez explicado todo eso H. pylori se encuentra cómodo en medio menos ácido poca acidez mayor superpoblación bien además claro un aumento del H. pylori ¿qué es lo que hace el H. pylori? claro vamos a ver este otro estudio donde pone H. pylori origina una fuerte respuesta inmune humoral y celular respuesta inflamatoria linfocitos neutrófilos macrófagos células mastoides y células inmunes la úlcera péptica el adenocarcinoma y el linfoma gástrico son complicaciones de esta infección crónica Allen 2008 bueno esto es un documento que os lo he cogido de un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid como se ve arriba a la izquierda en UCM de un trabajo de final de doctorado como podemos ver el helicobacter pylori también genera una inflamación es decir tenemos la inflamación sistémica nuestra más la que va a provocar el helicobacter pylori y ahora dicen claro el helicobacter pylori genera cáncer bien por supuesto una inflamación crónica sostenida en el tiempo genera cáncer por eso este artículo ¿verdad? una respuesta inflamatoria que nosotros tenemos más la que genera el helicobacter pylori genera cáncer ¿por qué? bueno esta inflamación que era una mala función y un estrés a las células que al final cuando tienen que morir se produce una inactivación de una serie de proteínas de la expresión genética relacionadas con el SIR3 y P53 en las que si se inactivan estas proteínas no se produce una apoptosis adecuada apoptosis es una muerte célula programada ¿y qué pasa? la célula intenta sobrevivir de cualquier forma ¿cómo lo hace? pues de una forma neoplásica neoplásica quiere decir cancerosa y se les llama células inmortales por algo es decir intentan sobrevivir a toda costa y lo hacen durante mucho tiempo sin entrar más detalles en eso esto quiere decir que en el licobacter pylori genera más inflamación para encontrarse en un medio más cómodo más básico es decir un pH más alto ¿de acuerdo? de nuevo hipocloridria baja ¿vale? entonces ¿cuál sería el objetivo? tenemos que dar un tratamiento antibiótico con el licobacter pylori echamos toda la culpa al licobacter pylori hombre pues la estrategia ahora viéndolo parece que que no es la acertada ¿qué es lo que se debería hacer? bueno pues se debería reducir la inflamación como todo el mundo estará pensando joder reduzcamos inflamación más ácido de una manera progresiva ¿verdad? y bien estructurada para eso tiene que ser llevada por un buen profesional reducimos inflamación y oye hay que ahí mantenemos el licobacter pylori además deberíamos ver a ver que otras bacterias pueden estar dando este problema ¿no? aquí muestro ¿no? un un artículo sobre cáncer inflamación del doctor Cardona en donde o podemos leer reducir la inflamación crónica nos lleva a retorno a la funcionalidad del tejido es decir reduciendo la inflamación conseguiremos que nuestro estómago funcione de nuevo correctamente vaya ese parece ser el camino a seguir ¿verdad? muy bien para todos los que han tachado el bacter pylori de ser una mala bacteria también tenemos un muy buen artículo la verdad escrito por la revista de salud discovery de salud en la que bueno nos cuenta también la parte buena de esta bacteria se titula es el helicobacter pylori una bacteria enemiga o aliada a nuestra salud invito a que todo el mundo la vea la verdad que es muy interesante por cierto se me ha olvidado una explicación el helicobacter pylori genera una cierta inflamación necesaria para precisamente evitar la hiperacidez es decir todas las bacterias tienen una función en el documento en el artículo de la revista discovery de salud viene muy bien explicado todo pero bueno quiero recalcarlo aquí con el tema de inflamación entre una de las funciones del helicobacter pylori es crear esa cierta inflamación en el estómago para que no se produzca un estado de hipercloridria es decir que hay un exceso de ácido en el estómago ¿de acuerdo? entonces esa sería la función de inflamación del helicobacter pylori que si está en sus niveles adecuados nos protege de ello el problema claro es como en todo en esta vida el exceso de pylori como el de otras cosas son malos entonces evidentemente cuando lo tenemos en superpoblación esa inflamación que nos produce el helicobacter pylori es malo y al final dará cáncer como hemos comentado como he comentado y explicado anteriormente a mi padre agradecer y viendo visto la anterior creo que se le debería hacer un monumento al helicobacter pylori ¿por qué? como he dicho Pedro Carrera Bastos suele hablar de la proteína C ultra reactiva bueno pues aquí tenemos una bacteria con una prueba mucha más más barata como la de aire expirado que te pueden hacer para el helicobacter pylori que te está declarando ya que tienes una inflamación crónica de bajo grado es decir según mi opinión y lo que yo creo cuando nos encuentran en helicobacter pylori nos están dando un indicio posiblemente muy claro de que tengamos una inflamación crónica de bajo grado y ya nos está dando una alarma por tanto se debe actuar en consecuencia es decir Pedro queridos amigos todos los demás profesionales deberíamos ponerle un monumento a la helicobacter pylori pues es la prueba más barata que nos va a confirmar que tenemos una inflamación crónica de bajo grado acabo de desvelar un dato súper importante esto bueno no hay estudio hasta ahora podríamos llamarle la teoría de Sergio sobre helicobacter pylori y la inflamación de bajo grado pero creo firmemente en que esto en un futuro podrá ser demostrado y y se tomará como un hecho real de que cuando encontramos este tipo de bacteria pues pensemos en esta posibilidad y bueno a día de hoy la proteína C ultra reactiva es muy cara pues bueno podríamos ciarnos de la prueba helicobacter pylori para poder establecer una relación con este tipo de inflamación bien ahora todo el mundo se preguntará bueno y como reducimos esa inflamación bueno en mi libro por cierto síndrome de mala absorción o malnutrición expongo algunas algunas formas de como reducirla evidentemente eliminando malos hábitos malos hábitos como puede ser pues el consumo de alcohol azúcares alimentos procesados y demás claro mucha gente llegará a la consulta del médico y dirá doctor si es que yo no bebo no tomo azúcares no tomo nada procesado bueno creo que estamos en el año 2018 y cada vez más bueno debería ser muy sabido ya que gluten suele dar problemas ¿verdad? que nos cuesta decirle al paciente mire antes de dar este tratamiento que además como es evidente a bastante gente la ha sentado mal como en mi caso y conozco más antes de darle este tratamiento vamos a probar algo un poco menos invasivo vamos a intentar intente quitar bueno quite 100% durante unos 6 meses de su dieta el gluten y los lácteos porque es una relación directa entre uno y otro veamos aquí un estudio en la que se relaciona la inflamación con el gluten como pone aquí el consumo de trigo pero también otros granos de cereal pueden contribuir a la manifestación de inflamación crónica y enfermedades autoinmunes al aumentar la permeabilidad intestinal e iniciar la respuesta inmune inflamatoria bien como vemos este estudio nos hace una relación entre inflamación y el consumo de gluten es más también más adelante nos indica mayor relación de ácido grasos omega 6 y 3 alta ingesta de azúcares simples y vuelve trigo y otros cereales que hacían vías proinflamatorias bueno en este estudio también nos comentan que no solo los celíacos experimentan una respuesta inmune sino también personas sanas el que estemos leyendo aquí gliadina para que todo el mundo nos entienda el gluten está formado como por un par de proteínas la glutenina y la prolamina la prolamina es la que da problemas regla neumoténica prolamina problemas y la gliadina es el nombre de la prolamina propia del trigo cada una tiene su nombre la avena sería la avenina por ejemplo vale y pone este grupo de pacientes sensibles al gluten no tiene la serología y histiología de la enfermedad celíaca pero presenta los mismos síntomas y muestra mejorías cuando sigue una dieta libre de gluten es decir hay pacientes sensibles al gluten con sensibilidad al gluten se refiere pacientes que no presentan una genética de intolerancia al gluten vale inmunológicamente tampoco pero sí presentan una mejoría al retirarlo eso se le llama sensibilidad al gluten y seguimos leyendo la gliadina inducía una respuesta inmune inflamatoria tanto en pacientes con enfermedad celíaca como en sanos las interglucinas que nombran se expresaban a niveles significativamente más altos en enfermedad de Crohn vale es decir la permeabilidad intestinal celiaquía enfermedad de Crohn intestino respuesta inmune son conceptos que vamos a explicar ¿qué ocurre? claro una persona celíaca tiene una intolerancia al gluten y por lo tanto produce una respuesta inmune ¿por qué? debido a que el sistema inmune para que lo entienda la gente reacciona a lo que no conoce es decir un celíaco no puede descomponer una proteína esa proteína no descompuesta el sistema inmune le identifica como algo ajeno a lo que atacar y se produce una respuesta inmune eso genera una inflamación que al final crea una permeabilidad intestinal permeabilidad intestinal como también explico en mi libro quiere decir que con esa inflamación entre las células intestinales enterocitos y demás se produce en vez de estar unidas se produce un hueco entre ellas y que se produce más paso de nutrientes sin digerir entre ellas por lo tanto más respuesta inmune porque al sistema inmune por detrás del intestino si este es el intestino detrás hay capilares sistema anifático y claro si se abre por aquí van pasando nutrientes sin digerir que el sistema inmune no identifica por tanto reacciona se inflama más por eso hay esa esa relación de permeabilidad intestinal con celiaquía y la enfermedad de Crohn porque propiamente la enfermedad de Crohn hay una hiperpermeabilidad intestinal debido a la lesión en el intestino inflamatoria y muchas veces úlceras por tanto ya no es que haya inflamación con permeabilidad sino que algunas de las células ni siquiera están y se produce una mayor permeabilidad más respuesta inmune ¿verdad? pero claro aquí establece que además incluso en individuos suanos se produce respuesta inmune ante las leadinas del trigo que lo he estudiado en esto en concreto aunque produce se produce con todo el gluten ¿verdad? entonces paciente tengo problemas digestivos pues hombre no debería ser un gran problema me puede decirle pues quítese al menos durante 6 meses gluten y lácteos a ver si mejora en vez de dar directamente tratamiento farmacológico sería también aquí claro dependes un poco de la proactividad del paciente porque también los pacientes buscan la pastilla mágica ¡hala! dame una pastilla mágica que me cure todo pues lo siento señores pero esto no es así tiene que salir de ustedes y de su propia iniciativa ¿quieres salud? gánatela da este paso y a ver si mejoras por lo menos durante un tiempo ¿por qué decimos la lactosa? bueno aquí tenemos de la aquí tenemos de la organización de los celíacos del Reino Unido en un artículo en el que dice lo siguiente la integrancia de la lactosa está asociada con la enfermedad celíaca no diagnosticada y dice la lactosa se descompone por una enzima llamada lactasa que se encuentra en el revestimiento del intestino la enfermedad celíaca el revestimiento del intestino todavía tiene el daño lo que puede significar que el cuerpo no produce suficiente lactasa bien aquí está muy bien expuesto lo vamos a decir hemos visto como está en nuestro intestino y está inflamado ¿qué ocurre? como también explico en el libro en nuestro intestino está una capa de mucosa nuestras células intestinales y por detrás nuestros capilares sanguíneos nuestros vasos linfáticos por donde navegan son los nutrientes ya absorbidos también ¿verdad? ¿qué ocurre? hay inflamación hay pérdida de la mucosa hay pérdida de vellosidades intestinales no hay mucosa ¿qué ocurre en la mucosa? en la mucosa aparte de quedarse adheridas las bacterias también se quedan las enzimas como en este caso la lactasa ¿qué ocurre? tenemos un problema con el gluten se va esa mucosa incluido también células intestinales se pueden ir y que pase una deficiencia es enzima lactasa por eso bueno aunque nosotros produzcamos mucha como no tiene donde fijarse se pierde entonces nos produce un problema la lactosa ¿verdad? entonces ¿cuál sería el sentido lógico? pues eso quitar gluten y lactosa y ver cómo mejorar ¿verdad? yo creo que antes que dar un tratamiento que hay mucha gente que nos ha sentado mal pues hombre ya como hemos podido ver uno el licuácter pylori no es la única bacteria que existe y dos muy posiblemente haya una inflamación crónica previa bueno pues vamos a reducirla y veremos cómo se continúa la cosa ¿qué ocurre? el maravilloso el maravilloso tratamiento del licuácter pylori claro ya sabemos todos y según los conceptos que hemos visto ahora que te dan omeprazol que reduce la acidez del estómago el omeprazol lo que inhibe son las bombas de protones del estómago que lo que hace es es que se produzca menos ácido clorhídrico y por lo tanto menos acidez en el estómago entonces algunos pensarán joder si el licuácter pylori se vuelve más fuerte con menos acidez encima parece contrario dar un omeprazol un pantoprazol etcétera ¿verdad? pues sí señores bastante contradictorio además claro si se vuelve más fuerte a lo mejor damos el tratamiento y aguanta bien el tratamiento y creamos un licuácter pylori resistente al antibiótico ahora ¿cómo lo quitamos? ¿verdad? segundo aunque lo eliminemos ¿qué produce una baja acidez en el estómago? señores una la acidez del estómago está por algo también por ahí se eliminan muchos patógenos es decir muchos patógenos que no pueden sobrevivir a un entorno ácido ¿y qué estamos dando? uno un tratamiento que baja la acidez estomacal y dos como ya sabemos todos también los antibióticos matan lo malo y lo bueno esto qué quiere decir que le dejamos un entorno perfecto a cualquier patógeno que pueda entrar porque estamos en constante contacto con ellos cada vez que nos comemos un alimento también van bacterias sobre todo cuando nos comemos crudos como puede ser la fruta o las ensaladas ¿no? que son alimentos que comemos crudos ¿verdad? no nos debemos asustar porque hay bacterias y son necesarias es un muy buen probiótico a mi punto de vista lo mejor porque hay mucha más variedad pero ¿qué pasa? que estamos tomando cuando estamos hábamos y estamos bien esos patógenos se eliminan de esos alimentos de los que tomamos y y además puede ser que simplemente en esa comida que hayamos tomado pues haya un exceso entonces no se haya un exceso de patógeno y no haya una regulación sino que bueno se ha quedado ahí el caso por H o por B entra un patógeno pasa al estómago y se aloja en nuestro intestino ¿qué tipo de patógenos? pues por ejemplo como los que he podido tener yo ¿verdad? o tengo yo yartialambia anterior bifermicularis fasciolepática etcétera etcétera hay muchos más patógenos y que se quedan alojados en el intestino delgado por cierto siempre con el grueso de lo que nos pensamos entonces menos acidez antibiótico se queda el patógeno ¿por qué se queda? evidentemente hemos quitado lo bueno y lo malo entra el patógeno y esto es como entrar pues a la plaza mayor no hay nadie y entran unos gamberros bueno pues hacen de la plaza suya y hacen con ella lo que les da la gana porque no hay nadie para controlarles ¿verdad? pues ahí se quedan ya tenemos un problema aliado ahora hay mucha gente que si tienen la Giard y demás sobre todo puede tratamientos estos pues bueno ahí ya está la explicación ya incluso admitida por eso ahora se da probióticos yo en la época que me hicieron el tratamiento de elicobacter pylori ni siquiera mandaban probióticos es más yo cuando se lo llegaba a mencionar a los médicos pues uno o no sabían lo que era y decían que no serviría para nada o dos si alguno lo sabía decía que tampoco servía para nada hoy en día se da probióticos bueno buena manera de asegurarte de que haya una superpoblación de una cepa comensal es decir propia nuestra para que no se produzca un aumento de flora patógena ¿verdad? bueno está bien pero vamos como estamos viendo no parece una buena estrategia el para un patógeno como es elicobacter pylori dar un antibiótico es decir muchos pensarán pero es una bacteria mala crea cáncer y demás claro a largo plazo ahora compararíamos me está dando un alicobacter pylori que lo comemos con un cambio de hábitos podría llegar a solucionarse vamos a probarlo primero otra diferencia sería que tengo un clostridium botulinum que paraliza músculos y por lo tanto paraliza el corazón es decir una infección por ese tipo de patógenos puede producirte la muerte en horas o días entonces hombre evidentemente dame el antibiótico que ya nos preocuparemos del año que haga pero joder que no me mate este ¿verdad? hombre sería un claro caso evidente de una correcta utilización de un antibiótico no parece viéndolo visto que para un elicobacter pylori tengamos que dar inmediatamente un tratamiento de este tipo que puede ser tan sumamente destructivo aquí ya lo dejo pensar a la gente yo he dado datos he dado cifras y que piense en ello también como he comentado que otra bacteria puede haber problema estamos hablando de inflamación permeabilidad intestinal la enfermedad de Crohn la gluten vemos como la inflamación puede haber en el intestino echamos la culpa solo al alicobacter pues oiga por ejemplo las las bacterias que he comentado anteriormente por ejemplo giardia o clostridium perfringes se alimentan de nuestro intestino crean úlceras crean penetración en el en el tejido epiterial intestinal por tanto producen una mayor permeabilidad están cargando nuestro intestino entonces mayor inflamación claro mayor inflamación mayor mayor inflamación menor ácido clorhídrico en el estómago verdad porque inflamación H. pylori superpoblación la culpa del H. pylori pues no pues a lo mejor tenemos un par de estas bacterias que nos están nos están fastidiando por detrás verdad pues a lo mejor el problema no está en el estómago con el helicópter pylori sino las otras dos por cierto de añadir que claro ya explicaremos esto un poco más adelante si a la gente le sigue generando interés los vídeos que voy compartiendo si esto genera interés ya explicaré como de grave puede ser tener giardia o clostridium perfringes pero solo para hacer una pequeña introducción giardia como intestino que como todo el mundo verá pues eso no tiene que ser muy agradable por lo tanto genera más inflamación establecimos además relación como se ponía en la web del doctor Cardona inflamación y cáncer verdad o sea es bastante serio que produce intolerancias clostridium igual pero además clostridium perfringes está ahí en el top de las bacterias de los clostridium que es de la familia pues de las peores las más mortales formando no hay grupo la gente a lo mejor le sonará clostridium boturimum como acabamos de decir o el tétanos también forma parte de esta entrañave familia o el difícil que es el que se establece con la colitis subsidiosa por sangrado de la patología verdad y el perfringes pues no va a ser menos la gente no lo conoce tanto pero yo considero que si no es el más mortal porque el loboturismo entiendo que es el más mortal por lo que he explicado por la muerte que puede producir en poco tiempo el perfringes como buen clostridium pues como intestino además genera esporas que ataca a todos los órganos por eso yo los tengo todos afectados también encima claro genera inflamación por esa permeabilidad que aclaro de explicar por tanto peor función todavía más de los órganos encima permeabilidad malnutrición círculo vicioso vuelta a mala función de los órganos y además eso como buen clostridium pues genera esporas que ataca a todos los órganos y crea como una necrosis gaseosa que se llama si la gente lo busca por internet encontrará imágenes muy agradables incluidas hasta las de dedos gordo del pie necrosados por esta gastritis gaseosa es decir necrosa tejidos no solo del intestino sino tan alejados como pueda ser el pie estamos hablando de patógenos muy serios y lo que vamos a hacer es dar un tratamiento antibiótico para el licobacter pudiendo hacer a lo mejor todavía más fuertes a estos patógenos que hay detrás porque no sabemos el tiempo que llevamos con ellos y la resistencia que tienen a los antibióticos si ahora más o menos estás mal pero los tienes controlados si reducimos la inflamación como hemos dicho antes por medio de hábitos y de dieta pues hombre acordémonos inflamación disbiosis pues a lo mejor reduciendo inflamación hay más mucosa mejor regeneración intestinal se repuebla nuestro intestino de más bacterias beneficiosas comensales que se llaman y a lo mejor conseguimos restablecerlo cosa que con el antibiótico a lo mejor para lo poco que tenemos lo vamos a perder a favor de estos patógenos ya digo pueden venir con el tratamiento después o pueden estar ahí en un grado muy pequeño pero dando ya problemas y le estamos echando a culpa al licobacter nada más antes hemos explicado toda la diversidad de bacteriana que tenemos en el intestino pues bueno echarle la culpa solo a una puede ser muy pretencioso ¿verdad? ya explicaremos más sobre esto en el tema intestinal si a todos os siguen gustando mis vídeos espero que le deis a like y siga teniendo seguidores entonces me animaré y seguiré explicando más cosas bajo la fisiología fisiopatología sobre todo mi experiencia que creo que por desgracia pues desgracia para mí pero creo que va a ser bastante útil para todo el mundo bueno así que os dejo con esa reflexión espero que os haya gustado esta explicación del tratamiento de helicobacter pylori si tenéis alguna duda más podéis preguntarme estoy a vuestra disposición espero que os haya gustado y no os olvidéis uníos al grupo afectados por el tratamiento de helicobacter pylori y otros antibióticos ahí expondremos distintos casos daremos información y esperamos que hagamos piña y podamos dar solución al problema que nos ha generado espero que os haya gustado el vídeo hasta otra espartanos y mucha fuerza ¡Gracias!